No se les voy a decir en un momento, solamente les quiero decir algo a ustedes. Ok, vamos a ver cuál es la primera ronda, la número 20 al parecer. Bueno, 20, ahora que se estén. No se está repitiendo nada. Aconseja a tu rival. Aconseja a tu rival. 8, 3 salidas. Exhórtalo, exhórtalo. Aconseja a tu rival. Comenzamos con el nacional. Aconseja a tu rival. A este consejo es C, bro. A manos, yo nada. La jefe con las manos arriba. De esta nacional, ponga las manos aquí, las manos arriba. Entonces, se lo damos en 3, 2, 1, 5. Y a mi rival yo le dé un consejo. Ponte la mascarilla y primero rapea de lejos. Porque si no, con eso no llegas a viejo. No, no por mi edad, sino por lo fachero y lo pendejo. Segundo, ve a tu vieja en todo momento. A tu viejo, nunca le des un contratiempo. A tus hermanos, dale muchos cariños. Como si fuese el mismo tu próximo niño. Como mi próximo niño a mi hijo, yo lo voy a amar. Si tienes un hijo, por favor, no lo vayas de nombrar. Al momento de batallar, no se lo saques de rapero a compañero solamente por ganar. Porque es el único razón que le ganaste en el momento de rapear. Yo ya te suelo vacilar. Te aconsejo que no dejes el tiempo pasar. Porque llevas como 30 y es tu primera final. A los 30, así quisieras llegar. Aprendí de rap primero, no te lo tomes personal. Él también me tuvo con qué argumentar. Yo solamente fui salida y le tuve que contestar. Este fue un buen consejo, mi hermano. Por eso este día yo te gano y te chato en sano. Pero tranquilo, yo sé que el día me te recontra lejos. Y vienes literal en un túnel de gusano. Yo vengo de recontra lejos y me paso de pendejo. Porque le doy consejos a alguien más viejo. El día de hermano te parto de números. Te aconsejo algo, le das de vidas pasadas en solo un número. Porque cuánto tiempo de experiencia llevas como 30 y tú nunca promueves la conciencia. De repente ahorita tú puedes salir campeón. Pero te aconsejo nunca pique discriminación. Hermano, hermano, por eso nunca me voy a ir. Yo me cago de risa, no sé si mañana me puedo morir. Por eso a la gente la quiero hacer reír. Para que en algún momento se rían y se acuerden de mí. Fue bonazo. Por eso que veo y fui saldeo. Y con mis caos más delgo y hasta me drogo y me despeo. Contarles pasar. Consejo. Nunca me vas a ver como tú, con chibolas. Consejo. 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 Hermanos, dentro de esta esfera. No simplemente tengas que clavar a tu gana y decirle te gané porque espera. Se trata de rapear, de clavar. No de usar en primera solamente para ganar. A ti que te podría conjugar. Van a pasar los años. No sé si es extraño, nunca sentiste el rap. Y hasta donde... Ah, se les queda con los ronestos, con los ronestos. ¡Me fue bien! Vamos, vamos, vamos. Ahora la próxima ronda. ¿Dónde está la próxima ronda? Next round. Camarita por acá. Quedan dos rondas. Vamos a ver cuál es la siguiente. La siguiente ronda es... Objetos del público. ¡No! Aquí están los objetos! Por favor, colabore con los objetos de la parte del medio. 4x4, 4 salidas. Objetos del público. Herman, mirá estos objetos, ya va, espera. O tú estás ahí, ¿no? Yo tengo un encendón, un mutante, espera. Es una persona que está volando. Chicos, cualquiera puede sacar lo que quiera para ayudarnos. Queremos más antes. Quiero hablar. Quiero ponerse la ropa. No, pero me estoy en cara, ¿no? No, pero me estoy en cara, ¿no? No, pero me estoy en cara. No, pero me estoy en cara. No, pero me estoy en cara. Dale, me manda. Dale, la pipa, ¿no? Oye, la mano. Ya, ya, está bien, dale. Con tu quieras. Bueno, la droga que se deja droga del pueblo, para que sepa. No, la pipa, manzana. ¡No, la pipa, manzana! No, la pipa, manzana. Vamos a hablar, la pipa, manzana. No, la pipa, manzana. No, la pipa, manzana. Escope, no insulte. No, la pipa, manzana. No, la pipa, manzana. No, la pipa, manzana. Ya, bueno, ya. Perfecto. Cuatro por cuatro, cuatro salidas. Otra. Aquí está con la mano arriba. Ciista, manzana, acá está abajo. Ayustan, aquí está abajo. Y se los andoge en tres, dos, uno. Vamos a presentar. Vamos para no dimensional. Que esté tarado, estás picado, que pucho en discoteca Entiende hermano, me suenas muy básico Te gusta el tenis, entonces te la meto Me siento Hamilton En serio no he entendido lo que has hablado Pero no hablo de manzanas, yo no he pecado Este mis rimas no interpreta Mano, ¿por qué trae monedero? Hay una tacotera Hay hermanos preferentes Y trae monedero porque el rapero no necesita Hada de los clientes Entiende hermano, que yo fumo tanta cuch Y saco una ongi con un dólar de bus Yo no necesito nada de los clientes Porque por los braques que tengo Más que reduciente Y eso, este es como mi amonente Porque hoy están 4-20 Hoy están 4-20, ¿quién diría que lo levantaría? Porque los braques que te jagan las exías Tú tienes los braques para que se siente Que nunca en tu vida juegas por tener una manzana Sí puedo Y soy más obediente Mi cargador es como un gol Tu competencia por 2-20 Te voy a cagar Espera, te voy a agregar al chat de Magdalena Rap Sí hermano, agrégame como tu placa No te pases de toncito Tu placa es genérica Me guarda cual cantina Mano, simplemente al rapear se ve Calidad de Rao, o se ve Dice que no ibas a hablar de morro Y eres una mierda También tu placa es como esto Derecha, izquierda Sobre el ocaso Derecha, izquierda Pero haz de caso Acá está tu hombre, soy muy libreta Ey hermano, tengo que irnos En mi libreta, anoto, alca, muerto, desfio Mano, simplemente porque el mejor del mundo Te gana como Yoshi, moviendo así el mundo Última Primera ronda Dos versus dos Sonder Revive a Hugo Márquez ¿Pero aquí vos para el que? ¿Pero aquí vos para el que? ¿Pero aquí Luis? Ah, revive, revive ¡Ah! 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 ¡Ah señor niño! Vamos a esperar ¡Ah! 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 Soneto 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 Ya Igual 4 salidas Por equipo ¿Cuánto salidas? 4 salidas Por equipo Por equipo Sonido Señor niño Arroba Señor niño En esta lado La mano arriba Y donde está la mano para arriba Y en los final son de la mano para arriba Y se los damos en 3, 2, 1 Tiempo Cuando yo rapeo prácticamente con verso Mi rival y mi compañero están en cuerdo Yo te lo recuerdo Es que no sé si estamos en el Señor Head O en el Soneto Verso Ey hermano, yo soy completo No estamos en el Soneto Verso Tus versos me suenan a sonetos Si, te suenan a sonetos Con alguien que se traba diciendo trúculas Que falta de respeto Está bien, él es mi soneto Tú lo elegiste a él Y son son soneto Pero mano, estas son cosas Y algo distinto ¿Se han cortado el pelo O están cerrando ciclos? Tienes el mejor ¿Qué? ¿Por qué tanto te demoraste en decidir? ¿Por qué tanto te demoraste en decidir? Tony, tú tenías razón ¡El mejor está por venir! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡El mejor opción! Yo no elijo a mi causa Que se quedó picón Mano, ¿de qué? Esto pasa después Por venir Jesús también fue el mejor Y ya se fue Todo el mundo le puede decir a alguien picón Pero no con la contra de haber pagado reinscripción Sí Yo no soy picón Sino porque estuviera en la final y agarrarme de Pokémon No lo sé Dímelo tú Es huevón Si los dos les voy a ganar y salieron en mejor posición Mano, no sé Seguro se equivoca esta chola Al que quería agarrarse las dos Pokébolas Es que hermanos Ganamos por la experiencia Porque clavamos los uno y copiaron nuestra estrategia ¡Jajajaja! Dijo que agarras las Pokébolas Tú mismo te vas de boca ¡Tiempo! ¡Hermano! Ahora te voy a pedir, por favor Que te vayas para jugar Váyanse a la gracia ¡Fantástico! ¡Público! Ayúdenme a contar desde 10, 9, 8, 7, o no lo hagas 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Eso! ¡Bien! Un aplauso fuerte para Alca ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué felices!